Estamos con Héctor Moreno, capitán de la Selección Mexicana de Fútbol. Héctor, dramático el pase a la gran final, pero se tiene un objetivo cumplido para la Selección Mexicana. Sí, lo he dicho desde el principio. Ya desde la fase de grupo los rivales se complican y cada vez va a haber más exigencia. Nos tocó Honduras que afortunadamente hicimos los goles muy rápidos, se facilitan las cosas, pero también fue un rival complicado que al final, incluso con 3-0 siguió compitiendo, siguió luchando. Hoy Canadá es un equipo que juega bien, incluso que le faltan varios jugadores de mucha calidad. Entonces nosotros estamos felices de lograr el pase que es lo que más buscábamos. Ahora estamos ya en la final y ahora será un lindo partido seguramente contra Estados Unidos. ¿Qué significa para ti esta parte también de la calentura que de pronto se vive en el partido y de sacar el pecho por un resultado que parecía que se estaba complicando? Es parte del juego, hay mucha renalina corriendo, mucha pasión. Es obvio que cuando te cae un gol como para en el lugar de ellos, al último minuto después de un gran esfuerzo, hay mucha frustración, pero yo creo que como terminó el partido, nos damos un abrazo, es parte del juego, no pasa absolutamente nada y seguimos adelante. Sería un rival complicado seguramente en los eliminatorios también. ¿Cómo respaldar a Jonah Dos Santos después del momento tan complicado que vivió? Eso los une como grupo al final, pero me imagino que es difícil también. Es muy difícil, es muy difícil porque si sí me veo en persona, solamente espero que tenga un lindo descanso, que la familia esté bien y que desde aquí le mandamos nuestra más sincera plaza a mí.